Que a veces siento que las mamás me contratan para hacer una mezcla rara entre fiestas infertiles y despedidas de surteros. Ah, ¿cómo crees, compadre? A ver, no te muevas, no se me vaya a resbalar, mamá. ¿Te puedo confesar algo? Hoy es mi aniversario con Silvia y se me olvidó. Bueno, lo bueno es que no se lo ponga. Oh, me iría con cuidadito en ese tema, compadre. Mira que las mujeres son como el SAT. Parece que no pasa nada, pero cuando menos te lo esperas, ¡pam! te caen y te cobran todos los impuestos. Sí, pues sí. Ya me dijo que quiere ir al restaurant más nice de la ciudad y pues ni modo, lo voy a tener que cumplir. Ahora lo malo es que ya chequeé y pues todavía no me toca la tanda. Pensé, pensé en el gol, pero yo no tengo nada. Si eres pobre, tienes que vivirlo. Trabal el lado bueno, compadre. Lo que daría yo por tener una oportunidad así contigo. Poder darle una noche digna de cuento de hadas. Poder demostrarle que como mi ídolo Roberto Carlos, yo también puedo ser un amante a la antiga. Claro que lo puedes hacer. Esa es la parte más fácil, compadre. Mira, lo único que tienes que hacer... Y te le plantas enfrente a la tina y le dices, hola, tina, soy yo. Vamos a cenar. ¿Y ya? No, yo siempre lo dije, compadre. Eres un crack. Eres un crack. Sí, sí.